Ese calvo aún no ha mostrado su verdadero poder Si puedo copiar su poder cuando se ponga serio y lo perfecciono Finalmente ganaré Y para hacer que se ponga serio ¡Detente! ¡Sinzi! Llegaste un poco tarde, ¿sabes? Tú eres el chico de la última vez ¡No te acerques más! ¡Piense rápido! Llenos Siempre hay que llegar a tiempo, incluso a pie Eso es lo que se espera de un héroe Sí, lo sé Aunque no suelo ser de los que llegan a tiempo, ¿sabes? Al parecer Es verdad Yo no tengo la intuición de una No la tengo ¡Serie mortal severa! Movimiento asesino ¡Golpe serio! Modo Saitama ¿Qué? ¿Qué es esta energía? ¡Esto es malo! ¡Van a destruir el planeta entero! Esta historia continuará Esta historia continuará A la historia continuará ¡Esto es malo! Nevo